Puntas para brincar, Puntas para bailar, Puntas para gozar, Boba para brincar. No te lo vas a hablar para abrir, porque es algo así, trabajo. Y yo quiero que los demás me digan, yo quiero que los demás me digan. Y yo quiero que los demás me digan, oh, oh, oh. Y yo quiero que te alegan, que te afecta el cuerpo, alza el valor, Y Puntas para brincar, Puntas para bailar, Boba para gozar, Boba para brincar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!